La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, ha visitado hoy Villarrobledo. La jornada ha comenzado con una visita al ayuntamiento, donde Cospedal se ha reunido con el alcalde del municipio. Después de visitar el ayuntamiento de Villarrobledo, donde la presidenta regional, María Dolores Cospedal, ha firmado en el libro de honor del consistorio, se ha desplazado hasta el pabellón del barrio Asturias, donde decenas de niños participan en las actividades de la Escuela de Verano Municipal. Ante decenas de niños, Cospedal ha destacado los beneficios del deporte en edad escolar, así como el interés de su gobierno en la educación y salud y en la actividad física con distintos programas educativos. En el momento de mayor espacimiento, nuestros jóvenes se dediquen a realizar actividades que tienen que ver con el deporte, que genera también una importante escuela de valores, el trabajo en equipo, las reglas del juego, el cumplimiento de las reglas del juego, el jugar limpio, el jugar en equipo, el que el equipo sea lo más importante antes que uno mismo, el aprender el espíritu de superación, todo eso lo da el deporte. Además, la presidenta regional ha apostado por una educación de calidad en toda la etapa educativa. La importancia que tiene el tener claro que cuando hablamos de educación y de modelo educativo, lo más importante son los chicos, lo más importante son las chicas, lo más importante son nuestros jóvenes, son muy importantes los profesores, es muy importante la satisfacción que tengan los padres, pero lo más importante es que ellos tengan la mejor educación y cualquier cosa que hagamos para que tengan la educación de la mejor calidad, de la mayor calidad, que les permita prosperar en la vida y ser lo que ellos quieran ser en el futuro, es aquello a lo que nos tenemos que dedicar. María Dolores Cospedal ha finalizado su visita a Villarrobledo con una reunión de los presidentes provinciales del Partido Popular de Castilla-La Mancha.